Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Matías, soy del FEP y en este video les voy a hablar del texto de Manuel Castells en los medios y la política que corresponde a un artículo que él mismo escribió de la revista Telo. Es muy importante primero aclarar quién es Manuel Castells y cuándo escribió este texto, este artículo. Manuel Castells es un autor español, un sociólogo español dedicado a la comunicación muy reconocido. Y escribe este texto en el año 2008. ¿Qué significa esto? Ustedes van a ver que en el mismo habla de la emergencia de la autocomunicación de masas y de los blogs. La emergencia de la autocomunicación de masas se refiere a lo que nosotros hoy estamos viviendo con Instagram, TikTok, etc. Twitter, que en ese momento no existían. O recién estaban empezando. Entonces él lo ve como algo naciente, algo que va a ocurrir. Intenta explicar el futuro a través de lo que estaba viviendo en ese momento, que eran los avances de Facebook, de YouTube, etc. En base a eso intenta explicar todo lo que va a venir después, el futuro. El futuro es el que plantea Castells es donde hoy estamos situados, en un futuro próximo de los avances de la comunicación. Por eso el autor plantea la importancia para él de la sociología y de que es importante entender que estudia el comportamiento de los seres humanos. Un concepto muy importante de este texto, ahora sí, pasando específicamente al texto, lo anterior era para entender por qué escribe ciertas cosas, o por qué había algo por ahí que no entendíamos, como por ejemplo, por qué habla de blogs y los blogs ya cayeron en desuso, o ciertas cuestiones por ahí que quedan desactualizadas por el mismo avance de la comunicación. Castells va a hablar en el texto, concentrándonos ya en el mismo, de la importancia de la opinión pública. ¿Por qué? Porque Castells veía que hay diferentes espacios donde se discute el poder. Donde el Estado perdió cierta capacidad de espacio donde se va a discutir, y lo tomaron los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación, como le eran en su momento en el año 2008, es un lugar donde se discute poder, y donde hay poder, hay contrapoder. ¿Qué significa poder y contrapoder? El poder es el grupo de personas que está instaurando cierta norma de valores, creencias, costumbres, leyes, etc. Y el contrapoder es otro grupo de personas que va a intentar ocupar esos espacios de poder para poder impartir sus propias normas de valores, creencias, costumbres, etc. Esa es la discusión, y esa discusión se da en varios ámbitos. Históricamente se daba en el Estado, el que tenía el Estado tenía el poder, pero hoy, debido al avance de la comunicación, de la tecnología, de la globalización, planta Castells, acompañada por una crisis de legitimidad de los propios políticos, lleva a que los medios de comunicación, como diferentes sectores, sean espacios donde se empieza a discutir el poder. Castells, en su texto, se va a centrar específicamente en los medios de comunicación. Donde una parte esencial es la opinión pública. ¿Y qué plantea? Algo muy simple. Citado textualmente, si bien no está en la presentación. Textualmente el autor dice que torturar cuerpos es menos efectivo que moldear mentes. Como también en la presentación dice que ningún dominante puede utilizar la coerción siempre para imponerse, aunque esta sea importante. ¿A qué quiere llegar con esto, Castells? El autor quiere conseguir que entendamos que no es necesario la coerción, la tortura, la represión, para poder ocupar los espacios de poder. Es más, nosotros ocupando espacios de poder y ejerciendo la represión, etc. Al largo plazo lo único que vamos a conseguir es darle la posibilidad al contrapoder de poder discutir esos lugares. Por el hecho de que la sociedad, los ciudadanos que correspondan a cada lugar no van a sentirse identificados con el sistema de normas que plantea el poder. Simplemente lo van a seguir por una cuestión coercitiva, por una cuestión de miedo a ser torturados o a morir. Sin embargo, si uno moldea sus mentes para que sientan propios y se sientan identificados con este sistema de valores, es necesario moldear sus mentes, es necesario que la opinión pública esté de acuerdo a seguir ese sistema. Y eso es mucho más útil que la tortura, que la coerción, etc. Castells también habla de la comunicación de masas y la política mediática. ¿Qué significa lo de la comunicación de masas y la política mediática? Que los medios de comunicación ser un espacio de poder, ellos no van a... Ejemplo, los medios de comunicación no van a decidir qué opina la gente o qué piensa la gente. No tienen la capacidad de decirle a la gente qué pensar y cómo actuar. Porque el receptor de los mensajes es un receptor activo. Va a codificar el mensaje, va a hacer lo propio, y en base a lo que le dicen va a ejercer su propia opinión. Ahora, los medios de comunicación tienen la capacidad de elegir de qué va a debatir la opinión pública, de qué va a hablar, qué va a charlar y qué no va a hacer. ¿Qué temas va a omitir? Hay un montón de ejemplos. Hoy en día la guerra de Rusia y Ucrania continúa. Hay un montón de situaciones que se están viviendo de diferentes cuestiones que, si bien en su momento fueron noticias y ahora no lo son, no es que dejo de pasar. No es que porque ahora estén todos hablando de las diferentes cuestiones que están pasando en la costa, en todos los noticieros, dejo de haber inflación o cualquier otro motivo. Sino que dejo de ser el tema de... Los medios de comunicación lo sacaron de su agenda. Ese es el poder que tienen los medios de comunicación. Decidir qué temas se van a hablar y cuáles no. Y por eso es importante para la política. Para los políticos, porque tienen los medios de comunicación la posibilidad de ver qué cuestiones se van a charlar, a dialogar, etcétera, y cuáles no. Sin embargo, lo más importante no es qué es lo que se va a decir en los medios de comunicación. Sino que lo más importante es lo que no se vaya a decir en estos medios. Qué temas se van a ocultar, qué temas va a ser preferible no nombrar, etcétera. Esto lleva a que los medios de comunicación cobren un rol importantísimo. ¿Y qué pasa con esto? Los políticos se tienen que adaptar al lenguaje de los medios de comunicación, al lenguaje televisivo. Y en el lenguaje televisivo empiezan a tener que construir una imagen. como dice en la presentación, se genera la política del espectáculo. ¿Qué quiere decir la política del espectáculo? Que el político, político que a ustedes más les guste o menos les guste, diferentemente de quien sea, se adapta a un lenguaje propio de la televisión. Donde uno intenta construir una imagen de persona buena, de seriedad. Seriedad no en el sentido de que sea un hombre serio, porque tampoco encajaría con el aspecto televisivo, sino en la credibilidad. De sentir confianza en una persona, en un rostro. Esto que lleva a que inevitablemente la construcción de la campaña, la construcción del armado político, se lleve a personas a intentar mostrar lo que muestran hoy cualquier político. Cualquier político, una imagen de credibilidad a través de solvencia, de seguridad, de mostrarse serio, mostrarse contundente. Es muy importante en la televisión el hecho de mostrarse contundente. Los políticos empiezan a adaptar sus discursos sobre cualquier medida en frases que sean categóricas. No importa cuántos objetos, cuántos sentidos queden, o cuántos grises queden en el medio. La frase de los políticos, lo que digan los políticos, va a tener que ser tajante dejando cualquier otra cosa afuera. Lo que diga un político tiene que entrar en el zócalo de la televisión. Hoy en día, si bien no existía cuando Castel lo plantea, lo que hoy en día es Twitter con 160 caracteres. Uno en 160 caracteres o en el zócalo de un programa de televisión no puede explicar todo lo que tenga que explicar sobre una cuestión en la que cualquier problema que haya hoy en día, cualquier situación que haya hoy en día. Pero el lenguaje político se tiene que adaptar al televisivo. Entonces empiezan a intentar ir a frases contundentes que dejen poco, que suenen mucho, pero que no hablen mucho. Desde pedir cualquier cuestión, cualquier medida, o a rechazarla, como cuando era abran todo, cierren todo por la pandemia. No era ni abran todo ni cierren todo, pero ¿qué pasa? Los mismos políticos se adaptaban al lenguaje televisivo, al lenguaje que es blanco o negro y tiene que entrar en el zócalo de la tele. En el zócalo de la pantalla. ¿Y esto qué lleva esta adaptación al lenguaje televisivo? A dos cuestiones de crisis de legitimidad muy grandes. Una, que la forma de hacer política pasó a dar tu propia propuesta e intentar deslegitimar la propuesta del otro. ¿Qué es lo que pasa en la tele? Que es el lenguaje televisivo, que uno intenta mostrar que el personaje que concluyó el adversario es una mentira, es una farsa. Tratando, denigrándolo, hablando mal de él, mintiendo por ahí o demostrando diferentes cuestiones que deslegitimen a la otra persona. Y mostrar sobre todo que el otro es una farsa, el otro es un mentiroso y que la imagen que están construyendo no es real. ¿A qué lleva esto? Esto lleva, pero inexorablemente, escándalos mediáticos. Esta política, como dice la presentación, esta política, el espectáculo y la imagen televisiva lleva inexorablemente a escándalos mediáticos. De que dijo tal cosa, de tratar a uno de tal forma, de poner apodos, de poner apodos denigrantes a los diferentes políticos. Y esto lleva a otra cuestión, también muy importante, que es que hoy en día no tenemos muy en claro cuál es la diferencia por ahí entre un político y un concursante gran hermano. La técnica que usan es la misma. Atacan entre ellos, se dicen cosas, intentan demostrar que el otro, la imagen que construyó el otro es una farsa. Ese es el problema que Castel plantea. De que la política tome el lenguaje televisivo. También de que uno no llegue a identificar cuál es la diferencia entre un político que tiene que tomar las decisiones de un país con un concursante de un reality, o un panelista, o un panelista de espectáculos. No se nota la diferencia, ¿por qué? Porque el político fue adaptando su discurso, fue adaptando su lenguaje al lenguaje televisivo. A este lenguaje donde entra todo lo que nombró anteriormente. Esto lleva, esta política de los escándalos, esta política del espectáculo, lleva a esa crisis de legitimidad. Y algo muy importante que plantea Castel es que la crisis de legitimidad no atenta contra un político o contra otro. Atenta contra valores como puede ser la democracia, como es la democracia. ¿Por qué? Porque cuando un político intenta denigrar o menospreciar o intentar demostrar que la otra persona es una farsa, por ahí en el corto plazo no consigue el efecto que quiere. O sea, la imagen... La imagen de la persona atacada por ahí incluso se incrementa. Empieza a tener mayor imagen positiva. El autor en el texto da ciertos ejemplos. Si bien no son argentinos. Hay ejemplos en Argentina muy claros donde en el afán ese de querer atacar, a una persona, no por lo que esté pensando políticamente, sino por diferentes cuestiones correspondientes al show, al escándalo, al espectáculo, lleva a que... esa imagen suba, se incremente, la imagen positiva realce. ¿Por qué? Porque por ahí la gente piensa distinto, genera un efecto totalmente distinto. La autor del ejemplo de Clinton. Y así como el ejemplo de Clinton hay un montón. Ahora, ¿qué pasa? En el largo plazo, la que pierde es la política, la democracia. ¿Por qué? Porque nos empieza a pasar esto, que no podemos diferenciar por ahí un panelista, un participante de un reality, con un político. Entonces terminamos diciendo que todos los políticos son iguales, que todos hacen lo mismo, que ninguno hace nada, y empezamos a desconfiar de la política, propiamente dicho. No de los políticos, sino del sistema político que tenemos. A todo esto, Castel le plantea un nuevo inconveniente, que es la emergencia de la autocomunicación de masas. Internet. ¿Cuál es el gran problema de Internet para Castel? Este nuevo avance en la comunicación a través de blogs, de Facebook, es lo que ve él. En ese momento, como va a seguir avanzando, cambia totalmente el paradigma de la discusión de poder y contrapoder dentro de los medios de comunicación. Porque cambia la comunicación. Ahora está pasando un montón que la televisión levanta contenido de TikTok o de diferentes redes que suben usuarios, que suben cualquier persona. Yo creo que en nuestra facultad incluso puede haber alguna persona que haya mandado un video de TikTok a Telefe o cualquier otro programa o que haya estado en cualquier otro programa a través de un contenido que subió en las redes. Esto que estoy nombrando todavía no ocurría en el año 2008. Pero Castells veía que podía llegar a ocurrir. Y es muy importante este concepto en la discusión de poder y de contrapoder porque las masas tuvieron la posibilidad de autocomunicarse. Y si ven, por ahí queda es un ejemplo que queda confuso el de la botella yendo por el mar. una botella que tienen al mar y con un mensaje que va por los diferentes lugares. Por ahí queda confuso como también cuando habla de que la posibilidad de las masas autocomunicarse entre sí llevó a la posibilidad de gran generación de mensajes posibles de ser interpretados y reinterpretados de muchas formas posibles. Esta frase la dejé en la presentación porque quiero que la tengan como referencia para entender a qué se refiere Castell con esto. Históricamente el medio de comunicación impartió un mensaje como dijo anteriormente como dice anteriormente en el texto ese mensaje era interpretado por la persona esa persona lo interpretaba de alguna forma lo tomaba bien lo rechazaba lo adaptaba a su forma de pensar lo interpelaba por ahí de mayor o menor forma pero terminaba ahí por ahí lo discutía con algún compañero del trabajo con la familia con algún amigo discutía el tema pero no salía de ese entorno los mensajes entonces eran grupos que más o menos pensaban similar internet cambió todo esto ¿por qué? porque yo agarro un mensaje en la de la tele un mensaje de alguna noticia adapto ese mensaje lo analizo digo lo que yo pienso y subo una publicación a Facebook o hablo en un blog escribo en el blog lo que yo me interpeló lo que yo pensé esa noticia que vi en la tele ahora una persona que no necesariamente vio la tele puede agarrar mi blog lo puede leer y puede armar su propio mensaje esto en el año 2008 Castel dice que esto se va a intensificar mucho y así fue hoy en día yo veo una noticia en la tele me indigno me genera rechazo mucha aceptación y lo tuiteo envío un tweet diciendo cualquier cosa otra persona lee mi tweet lo comparte lo retuitea o le agrega algo y ya es otro mensaje de un mensaje que nunca fue el que mandó o sea ya no es el que mandó la tele fue el que mandé yo entonces esa botella de agua que iba con el mensaje la recibí yo generé mi propio mensaje y lo envié entonces está el mensaje que mandó la televisión y el mensaje que mandé yo eso multiplíquenlo por millones de personas son muchísimos mensajes es más uno llega un momento que ni sabe dónde le llaman la noticia hoy en día no sabes si la vio en Instagram si vio un video en TikTok si leyó un tweet no sabes bien dónde fue que viste la primera vez la noticia después la buscaste en Google eso autocomunicación de masas es lo que planteaba Castel que podía ocurrir y bueno que hoy termina ocurriendo y lo vio como una emergencia y es algo que iba a cambiar totalmente el paradigma de la comunicación cambiando los lugares o retransformando la forma de discutir el poder y el contrapoder un ejemplo también de estas discusiones cuando algún grupo terrorista intenta subir algún video a YouTube ¿cuál es la idea? el espacio en el que se discute el poder son los medios de comunicación y YouTube bueno el contrapoder intenta meterse ahí para ser visible para dar visibilidad de lo que hace todos estos cambios es lo que plantea Castells en el en su texto en su artículo por último para cerrar primero voy a hacer un repaso de este artículo donde para que quede claro Castells empieza hablando de donde hoy se discute el poder donde está la discusión del poder del contrapoder una vez que habla de eso implica y ahonda directamente en los medios de comunicación que como parece importante saber quién era Castells que dije que era un sociólogo interesado especialmente de la comunicación porque él va a hablar de los diferentes sectores de poder se va a centrar específicamente en el sector de la comunicación dentro una vez que el chat define el poder contrapoder y dice que va a hablar de la comunicación de los medios de comunicación en particular habla de la opinión pública explica el por qué cuál es el factor más importante dentro de ese lugar donde se discute el poder después va a hablar de cómo la política y los políticos se tienen que adaptar a ese lenguaje televisivo y después las consecuencias que trae la adaptación de este lenguaje televisivo como es la política del show del escándalo y la crisis de la legitimidad que existe hoy en día que puede atentar contra el sistema democrático y por último habla de la del riesgo latente que había en la autocomunicación de masa que podía ocurrir en un futuro próximo que es donde hoy estamos situados que obviamente como Castel escribió este texto hace 13 años no sabía lo que iba a pasar lo suponía y para cerrar este video es muy importante me parece importante también leer esta frase que decía Castel que es el poder está hoy en la comunicación en su control y en la capacidad por influenciar las mentes Castel no solo en este artículo siempre plantea la importancia de del control y la capacidad para influenciar en la gente para conseguir el poder dicho todo esto ahí dejo de compartir espero que el video les haya servido y cualquier duda que tengan nos pueden escribir en un mensaje por acá en en youtube en los comentarios o en las redes sociales en instagram en facebook también el mismo nombre en facebook para cualquier duda que tengan de cualquier autor o de cualquier tema nos pueden preguntar ahí dicho todo esto les deseo un muy buen día porque no sé cuando van a estar viendo este video y como dije recién cualquier duda que tengan la pueden preguntar ahí